Con el desfile cívico-estudiantil que se desarrolló a las 9 de la mañana del 9 de enero, se iniciaron las fiestas por el vigésimo primer aniversario de parroquialización de San José. Autoridades como la alcaldesa del Cantón, abogada Janet Guerrero, la jefa política, abogada Andrea Benavides, el presidente de la parroquia, Manuel Jiménez, el párroco Segundo Pardo, junto a los dirigentes de los barrios, instituciones educativas y demás organizaciones, participaron del evento. Una vez concluido el acto, los ciudadanos se trasladaron a las instalaciones de la Unidad Educativa Fiscomisional San Juan Bautista para la sesión solemne. Esta fue la ocasión apropiada para que el presidente de la parroquia, Manuel Jiménez, reconozca el trabajo desarrollado por quienes han sido parte de las diferentes directivas en su momento, así como también destacó la presencia de las autoridades en dicha celebración. Además, el dirigente señaló que la obra llega a la parroquia mediante la gestión y el trabajo conjunto, tanto de la dirigencia como de los moradores de los 12 barrios que la integran. Queridos moradores, no nos enseñemos solamente a pedir, sino también a dar. El párroco de San José Segundo Pardo reafirmó su compromiso de seguir trabajando dentro del aspecto espiritual, como también en el ámbito educativo, para continuar formando a la niñez y juventud que se educa en la Unidad Educativa Fiscomisional San Juan Bautista. Mi compromiso es seguir trabajando por el bien espiritual de ustedes, queridos amigos, queridos hermanos. Por tanto, seguiremos predicando el Evangelio en esta tierra bendita de San José. Por su parte, la alcaldesa del Cantón, Janet Guerrero, presentó su saludo a la parroquia por sus fiestas y explicó las obras realizadas en su administración y el monto de cada una de ellas, alcantarillado sanitario y fluvial, agua potable para algunos barrios de la parroquia, entre otros trabajos. Todo esto en un monto de cerca de 500 mil dólares en el año 2014. Mientras que en los años 2015 y 2016, el Gobierno Municipal de Catamayo continuó con obras para San José. De ahí destacó el asfaltado de más de 15 cuadras, aceras y bordillos, y sobre todo el centro de acopio para comerciantes mayoristas, que está en funcionamiento. La inversión del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo en estos dos años fue de 682 mil dólares. Hemos unificado esfuerzos y sobre todo con esa decisión de todos los moradores y ciudadanos de esta parroquia se han hecho avances y obras importantes. La primera autoridad del Cantón informó además de las gestiones realizadas ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas con la presentación de los estudios para la intervención de la avenida Loja que pasa por la parroquia desde el sector Los Tejares. Asimismo, sostuvo que el Parque Central es una obra que sería inaugurada en el presente año, del cual ya existen los diseños y se busca el financiamiento correspondiente. Mi compromiso siempre para forjar mejores días para todos y todas. ¡Que viva San José! Muchas gracias. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.